hola tania qué tal cómo estás todo bien oye tania cómo está todo a día de hoy la experiencia que te ha sido tania si la valoración de tu paso por la isla de tentaciones de tania tania todo bien todo bien con alejandro entonces tania y una cosa más y ya te dejamos en paz volverías a entrar a la isla tania tania que vaya muy bien muchas gracias